Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en Telediario Estelar. Fabricio, ¿cómo estás? Bien, gracias María del Carmen. Amigos televidentes, bienvenidos a esta entrega informativa. Revisamos de inmediato los titulares. Ante la Comisión Legislativa que investiga los hechos del paro nacional, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que durante las jornadas de protesta se difundieron noticias falsas de cuentas activadas desde Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que trabajó en Ecuador entre el 28 y 30 de octubre, finalizó su investigación. Durante su permanencia en el país, recogió más de 380 testimonios de personas. Un informe de intercepciones telefónicas reveló que existió financiamiento y adiestramiento de personal durante las últimas manifestaciones. El documento es parte del proceso por rebelión contra el exlegislador Virgilio Hernández y la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. El Banco Central del Ecuador señala que la economía nacional crecerá en el año 2020 en un 0,6%. En los deportes, este jueves se conocerá la nómina de convocados de la selección ecuatoriana para los amistosos ante Trinidad y Tobago y Colombia. Y en las noticias internacionales, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, fijó el salario mínimo en 475 dólares como parte de las medidas anunciadas para superar la crisis social de su país. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró ante la Comisión Legislativa que investiga los hechos relacionados al paro nacional que durante las jornadas de protesta se difundieron miles de noticias falsas para afectar la estabilidad del Ejecutivo. La funcionaria aseguró que muchas de esas informaciones fueron difundidas a través de cuentas activadas desde Venezuela. Estamos en un proceso de investigación serio. Dos horas duró esta comparecencia. Y ahí María Paula Romo insistió en que si bien las protestas iniciaron por un descontento social, todo se transformó en un planificado intento de golpe de Estado. Nos irá demostrando cuál era la importancia del 12 de octubre, porque ese era el día que estaba previsto el golpe de Estado. El ejemplo más evidente de ello fueron las campañas de posicionamiento de noticias falsas, que comenzaron con 20 el día 3 de octubre y terminaron con 3.600 el 12 de octubre, jornada en la que justamente se presentaron los mayores hechos de violencia. Y la tecnología permite saber en dónde se ubican las IPs desde las que se envían las noticias falsas. Si bien tuvimos algunos casos esporádicos en Rusia, en Irán, en España, la mayor parte de las noticias falsas se originaron en Venezuela. A través de una línea de tiempo se presentaron el detalle de los hechos, cómo creció la violencia en esos días y también la actuación de la Policía Nacional, de la que se insiste trabajó de acuerdo a los protocolos, evitando el enfrentamiento directo en medio de lo posible y sin utilizar armamento letal. No obstante, ante las denuncias de excesos, no se ha dejado de investigar por parte de la Inspectoría de la Institución cada uno de los presuntos casos. Algunos casos de agresión a los periodistas, por ejemplo, los primeros días, un caso por el que yo me disculpé con ustedes. Otros, en cambio, nos gustaría revisarlos para mostrarles que eran imágenes de películas, que eran imágenes de años anteriores, que eran uniformes de policías de otros países. Este día se absolvieron varias de las interrogantes de los legisladores para que puedan desarrollar su informe. A nosotros lo que nos interesa es tener todas las versiones sobre los hechos. Sugerir qué tipo de información específica necesitamos solicitar a algunas instituciones. El viernes no se realizarán comparecencias para estructurar la información recabada hasta el momento. Alec, ya en los medios públicos. El ataque al edificio de la Contraloría General del Estado habría sido coordinado a través de un grupo de WhatsApp. Esta es la hipótesis que maneja la Fiscalía General del Estado. Periodistas de varios medios de comunicación accedieron por primera vez desde que ocurrió el incendio a las instalaciones de la entidad para constatar los daños. Después de 24 días, la prensa accedió a las instalaciones de la Contraloría General del Estado para constatar los daños ocasionados en sus instalaciones, tras ser incendiadas por grupos vandálicos la noche del 12 de octubre durante las movilizaciones organizadas por el movimiento indígena. Minutos antes del recorrido, Pablo Sely, titular de la entidad acompañado por varios excontralores y autoridades de instituciones públicas, izaron las banderas del pabellón nacional de Quito y de la Contraloría como un acto simbólico del fortalecimiento de la entidad frente a los daños ocasionados por los grupos violentos. Estamos aquí para decir con absoluta certeza que la destrucción de la Contraloría no ha tenido lugar. Eso podemos estar aquí de cuerpo vivo con la misma decisión que estuvimos antes levantando nuestro trabajo en esta institución, hoy seriamente dañada por protervas intenciones. Durante este acto, la fiscal Diana Salazar se refirió sobre las investigaciones realizadas sobre la supuesta planificación de estos actos a través de una línea de WhatsApp. La Fiscalía lleva a cabo una teoría del caso que es presentada ante los jueces y son ellos quienes tienen que decidir si se ha comprobado o no estos hechos. Entre los teléfonos incautados a las personas implicadas, la policía y la Fiscalía descubrieron un chat de WhatsApp denominado Grupo Libertador. En el que existen menciones como Casa Blanca, refiriéndose al edificio de la Contraloría, mensajes como hay que irnos a ese lugar, diríjanse al quinto piso, entre otros. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Mediante un comunicado de prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó sobre el trabajo que cumplió en nuestro país entre el 28 y 30 de octubre. El organismo dio a conocer que se reunió con autoridades del gobierno central, de gobiernos locales y con representantes de varios sectores sociales y económicos para conocer con detalle los hechos ocurridos durante las protestas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que entrevistó a un total de 439 personas y registró 380 testimonios, la mayoría de personas que alegaron ser víctimas de violación a derechos humanos u otras afectaciones en el contexto de las protestas, textualmente se indica. La Comisión también recibió información relativa a diversos tipos de afectaciones por acciones violentas sufridas por agentes del Estado que podrían constituir delitos, como el disparo de armas caseras y bombas incendiarias, el secuestro de más de 400 miembros de la Fuerza Pública, muchos de los cuales sufrieron maltratos, y de los perjuicios económicos y materiales sufridos tantos por el Estado como por algunos de los sectores económicos productivos del país, medios de comunicación, cuarteles de la policía y una base militar, como consecuencia de la acción violenta de grupos llevando a la destrucción de bienes públicos como ambulancias, así como de acciones vandálicas de saqueo e incendios deliberados que generaron situaciones de caos y zozobra a lo largo del país. En el comunicado además se señala La Comisión hace un llamado al Estado a investigar de forma imparcial, exhaustiva y expedita tanto las violaciones de derechos humanos como los delitos que se hayan cometido en dicho contexto, así como juzgar y sancionar a los responsables. Los integrantes de la CIDH además informaron que visitaron la cárcel de La Tacunga en la provincia de Cotopaxi para recabar información y anunciaron que las observaciones sobre todo este trabajo serán presentadas en las próximas semanas. Adicionalmente en el comunicado, la CIDH extendió un mensaje. Urge al Estado y a los representantes de la sociedad a dar continuidad a los procesos de diálogo instalados en el país, tomando en consideración los estándares internacionales de derechos humanos y en particular en materia de derechos económicos, sociales y culturales. La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo encabezada por la presidenta y relatora para Ecuador, Esmeralda Arosemena de Troitiño, e integrada por Antonia Urrejola y Luis Ernesto Vargas. El relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza. La relator especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García. La secretaria ejecutiva adjunta de monitoreo, cooperación técnica y promoción, María Claudia Pulido. Y por personal de la secretaría ejecutiva. Fabricio Ceballos, Medios Públicos. El Estado ecuatoriano acogerá las recomendaciones que emita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de su visita para evaluar lo ocurrido en las manifestaciones de octubre. El informe estaría listo en cinco semanas. Tras el comunicado que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita que efectuó entre el 28 y 30 de octubre, la presidenta y relatora para Ecuador, Esmeralda Rosemena de Troitiño, se refirió al tema. No dio detalles sobre lo analizado en el organismo internacional. Fue por invitación del Estado ecuatoriano para que pudiéramos venir al terreno a mirar, a evaluar y poder también recoger los testimonios, escuchar a las autoridades para una evaluación. Pero señaló que se efectuó con el objetivo de garantizar los derechos, teniendo como puente el diálogo. La Comisión no hace una evaluación ni un cuestionamiento de asuntos del país. Acotó que el informe de la CIDH estaría listo en un mes o cinco semanas. El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, dijo que esperan este documento para que en la medida de lo posible las observaciones sean acogidas de forma inmediata por las instituciones. Aquellos casos en que haya necesidad de conversaciones directamente con las víctimas, la Procuraduría General del Estado se pone a disposición de ellas con el propósito de llegar a acuerdos amistosos. Por ello, resaltó la herramienta del diálogo para el manejo, solución de conflictos y respeto entre gobierno y sociedad civil. Las declaraciones se dieron durante el tercer foro interamericano de derechos humanos que tiene como sede por primera vez Quito, un espacio en el que convoca a más de 400 participantes para debatir el papel del sistema interamericano de derechos humanos. Repensar nuestra sociedad, cicatrizar las heridas, zanjar la gran fractura. En su alocución, el Procurador General del Estado mencionó que es una muestra palpable que el Estado ecuatoriano ha retomado la participación activa. El evento se da como antesala de lo que ocurrirá este viernes en el 174 periodo de sesiones de la CIDH que se llevará a cabo en Quito y que contará con la presencia del presidente de la República, Lenín Moreno. Les contamos que policías y militares se recuperan de sus heridas a tres semanas de concluidas las manifestaciones. Alrededor de 550 miembros de la Policía y de la Fuerza Pública en general resultaron con lesiones de diferente tipo. Joseph Proaño tiene 28 años de edad. Es miembro del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía. Cuenta que durante las últimas protestas brindó seguridad en el Centro Histórico y en los exteriores de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el viernes 11 de octubre resultó herido. Agrediéndonos físicamente por parte de los manifestantes con objetos contundentes. El impacto del volador me destrozó cierta parte de la piel, la pierna izquierda, incluso el uniforme fue desgarrado. Y las laceraciones y las quemaduras que provocó me impidieron poderme seguir poniendo de pie. Él prefiere no mostrar sus heridas para evitar secuelas en su familia. Aunque su recuperación avanza en un 80%, continúa con chequeos médicos. Hacer actividad física al 100% estaré en un 80%. Hay que tomar la consideración de que también las quemaduras, los cortes que produjo la explosión del volador en mi pierna también son contraproducentes. Otro caso es el de Johnny Coca. Se desempeñó como escudero el sábado 12 de octubre en los exteriores del Legislativo. Indica que un piedrazo a sus pies lo desestabilizó y cayó. Con el peso de su equipo casi se fracturan las rótulas de sus rodillas. Mi codo derecho también estaba inmovilizado. Tenía bastante inflamación en mi rodilla izquierda y otros hematomas. Tras una semana de reposo médico, se reincorporó al trabajo, pero continúa con fisioterapia. Durante los 11 días de protestas, 470 policías y 80 militares resultaron heridos a nivel nacional. La mayoría fueron tratados en el Hospital de la Policía en Quito. Presentaban fracturas de algunas partes de su cuerpo, de las extremidades, de sus manos, de sus piernas. Un señor policía presentó quemaduras en más del 40% de su cuerpo, principalmente en el cuello, en sus manos, en sus brazos, en sus piernas. Uno de los policías que ingresó a esta casa de salud efectivamente perdió uno de sus ojos. Y dice que los uniformados paulatinamente se reincorporan a sus actividades, aunque hay quienes deberán esperar varios meses hasta conseguir una total recuperación. Olga Velasco, Medios Públicos. Representantes de las nacionalidades y pueblos originarios Zapara, Quichua, de Pastaza y Sarayacu, catalogaron como un logro histórico la declaratoria de fuerza mayor que anunció el Ministerio de Recursos Naturales, no renovables, de suspender las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos de la petrolera Andes Petroleum, en el bloque 79, ubicado en la zona suroriental de la región amazónica. Los voceros de las nacionalidades y pueblos originarios declararon a la Amazonía como una zona libre de actividad extractivista. Y hemos tenido que no queremos ningún tipo de extractivismo en nuestros territorios. Recordarle al Estado ecuatoriano, cualquier resolución que se tome a nivel ministerial debe dar a conocer a las organizaciones madres reconocidas a nivel del Estado ecuatoriano. Esta lucha que hoy tenemos conocimiento de que por fuerza mayor retira Andes Petroleum no quiere decir que ha sido fácil para nosotros. Ha sido la lucha que hemos tenido los pueblos originarios, que hemos tenido que unir fuerzas para que se dé esto. Un informe de interceptaciones telefónicas reveló que existió financiamiento y adiestramiento de personal con la finalidad de realizar actos tendientes a perturbar el orden durante las últimas manifestaciones. El documento es parte del proceso por rebelión en el que se investiga al exlegislador Virgilio Hernández, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y dos personas más. Hasta el laboratorio de criminalística en el norte de Quito fue trasladada a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, para participar en la audiencia de extracción de información y transcripción de los dispositivos electrónicos incautados durante los allanamientos a varias viviendas el pasado 14 de octubre. Diligencias que se efectúan dentro del proceso que desarrolla la Fiscalía por el delito de rebelión en contra de cuatro personas, entre ellas Pavón y Virgilio Hernández, dirigente de la Revolución Ciudadana. La tesis de la Fiscalía General del Estado es que efectivamente todos los procesados intervinieron en las manifestaciones con la finalidad de subvertir al pueblo. La Fiscalía tiene como elementos el rastreo de interceptaciones telefónicas, que dieron como resultado la evidencia que desde la prefectura se habría dispuesto a la gente salir a las movilizaciones, con la consigna de combatir. Así como también varios Twitter y una versión que se obtuvo inmediatamente después de realizar el allanamiento a la prefectura. En el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano, SATGE, ya constan los elementos recabados por la Fiscalía que permitieron la vinculación de los procesados. Ahí se detalla que existe un informe pericial respecto al Twitter de Virgilio Hernández, donde un día antes de que entre en vigencia el decreto 883, instó a la resistencia, lo que habría ocasionado actos vandálicos durante las manifestaciones. Además, la Fiscalía resaltó que se pudo llegar a establecer que efectivamente existió financiamiento y adiestramiento de personal, con la finalidad de realizar actos tendientes a subvertir el orden y compra de otros elementos que sirvieron en la protesta dirigida por Virgilio Hernández. En el expediente fiscal también consta una versión de un funcionario de carrera de la Prefectura, que tiene a cargo la seguridad, el transporte y la reparación de vehículos, quien señaló que la prefecta Pavón dispuso eliminar el sistema de seguridad en el piso 21, para luego mantener reuniones con Virgilio Hernández, Gabriela Arriba de Neira y el señor Tuárez. Para eso debería haber elementos objetivos, y aquí de nada de eso hay efectivamente elementos de convicción. Por este proceso, Pavón mantiene prisión preventiva en el Centro de Rehabilitación de La Tacunga y Hernández en la cárcel 4 en el norte de Quito. Olga Velasco, Medios Públicos La economía nacional crecerá en el 2020 en un 0.6% según información del Banco Central. El gobierno prevé con la nueva proforma presupuestaria atender las áreas sociales mediante el Plan Anual de Inversiones y la Ley de Crecimiento Económico. Con una proforma de 35 mil millones de dólares, el gobierno nacional tiene claro su horizonte en la administración del Estado. La estrategia del gobierno es tener un equilibrio entre sostenibilidad fiscal, fomento productivo, generación de empleo y garantizar el acceso a las personas más pobres a los derechos. Según el Banco Central, se proyecta un crecimiento de la economía nacional para el año 2020. Tenemos proyectado que el próximo año vamos a crecer en alrededor del 0,6%. De todas maneras, en este año 2019, y aprovecho para comentarles, tenemos que hacer también un ajuste a la previsión de nuestro crecimiento. Un papel importante en los cambios estructurales a los que apunta el gobierno del presidente Lenny Moreno será el Plan Anual de Inversiones y los recursos de organismos multilaterales que bordean los 3 mil 100 millones de dólares. Este financiamiento viene acompañado de una serie de reformas estructurales que nos van a permitir garantizar sostenibilidad económica en el mediano y en el largo plazo. Con esta política macroeconómica, se pretende favorecer a las áreas sociales más necesitadas. En el caso del Ministerio de Educación, hablamos de cerca de 1.100 millones de dólares, de los cuales 576 son para nueva infraestructura educativa, 280 millones para pagar a los jubilados, 97 millones para educación inclusiva. En el caso de salud, estamos hablando de 609 millones. Se advierte que no se afectará a las asignaciones presupuestarias destinadas a las universidades. Que tanto la gratuidad como el funcionamiento no se topan. ¿Por qué sí hay un ajuste en el caso del FOPEDEUPO? Porque como depende de IVA y renta, y el próximo año se esperan menos recursos por IVA y renta, por la dinámica económica, entonces se ajusta todo el fondo. Por otro lado, la Ley de Crecimiento Económico, que se trata en la Asamblea, plantea reformas en el manejo del Banco Central para recuperar su independencia en la toma de decisiones. Independencia para fortalecer la institucionalidad en la toma de decisiones de manera técnica. Esta política monetaria la tomaría el directorio de Banco Central, formado por cinco miembros, cinco miembros nombrados por el presidente de la República. La idea es recuperar el balance en los activos del Banco Central, que cuenta con reservas internacionales de 4.300 millones de dólares, frente a un patrimonio de 3 millones. Esas acciones tienen que ser recompradas nuevamente por el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que permitirá, por supuesto, fortalecer a la institución. El Ministerio de Economía y Finanzas, una vez que se apruebe la ley, tendrá que capitalizar al Banco Central en alrededor de 100 millones de dólares. Se espera un crecimiento en los niveles de exportación y reducción de importaciones, en el marco de un sistema de dolarización estable, que busca reducir déficit y gasto corriente en temas como la masa salarial. César García, Medios Públicos. El proyecto de ley de crecimiento económico que se tramita en la Asamblea Nacional apunta, entre otras cosas, a propiciar una reducción en la estructura de costos para el agricultor. Autoridades de gobierno y especialistas en el tema compartieron ideas de lo que se busca para mejorar el agro en un foro desarrollado en los estudios de Radio Pública. Y una de las partes de ese gran todo se centra en el proyecto de ley de crecimiento económico. Son varias medidas que contempla la iniciativa y que apuntan a reducir la estructura de costos, tanto para el grande, mediano y pequeño productor y agricultor, sostuvo Andrés Briones, director del Instituto de Economía Popular y Solidaria. Que es la reducción de los aranceles agrícolas en cuanto a materias primas y también bienes de capital. Bayron Flores, viceministro de Agricultura, subrayó el papel que tiene el Parlamento ahora mismo en el trámite de esta propuesta de norma económica. Es una propuesta bien pensada, bien planificada. Más allá de un marco económico, Vicente Párraga, representante de la Confederación de Organizaciones Campesinas y Montuvias del Ecuador, consideró clave desarrollar claramente un trabajo articulado entre la institucionalidad del sector agrícola, con el siguiente fin. A producir, a darle un valor agregado y a comercializar. Nosotros como instituto, trabajando fuertemente con acciones en territorio, en el fomento productivo, el Ministerio de Agricultura, trabajando con sus brigadas y dando asistencia técnica, y la banca pública desarrolló una línea de crédito preferencial. Sin dejar a un lado la asociatividad entre campesinos, agricultores y productores. Si no nos unimos, no llegamos a ningún lado. Este es un país que tiene poco nivel asociativo. Solucionar los problemas coyunturales sin pasar por alto los estructurales del agroecuatoriano es la prioridad gubernamental. Se acotó en este foro que se realizó este miércoles en la cabina principal de Radio Pública en Quito. Javier Ceballos, Medios Públicos. 20 horas 22 minutos de esta noche nos acompaña José Pinos, presidente de la Asociación de Cervecería del Ecuador, con quien conversaremos en los próximos minutos sobre el impulso productivo para los cerveceros artesanales en el país. José, gracias por estar aquí en Telediario. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el día de ayer se llevó a cabo un evento en el que asistió el presidente de la República y también el ministro Iván Fontaneda, el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, precisamente para socializar y compartir parte de estos planteamientos que se están incluyendo en la Ley de Crecimiento Económico y que buscan convertirse también en incentivos para el sector cervecero artesanal. ¿En qué medida estos incentivos que se están planteando en esta propuesta de ley beneficiarán a su sector? Bueno, hay algunos temas de ahí, ¿no? Principalmente está lo de la reducción del ICE. Nosotros estábamos pagando dos dólares por la producción del litro del alcohol puro. Ahora eso va a bajar a un dólar cincuenta. Exactamente. Y lo que más en realidad nosotros nos beneficia es la eliminación de la etiqueta fiscal. Cimar. Exacto, del Cimar. Vamos por partes. Primero, hablemos y tratemos de explicar de la mejor manera a la ciudadanía para que comprenda en qué medida benefician estos planteamientos para el sector de la cervecería artesanal. La reducción de la tarifa específica para el pago del impuesto del consumo especial de dos dólares por litro de alcohol puro a unos cincuenta. Correcto. ¿Cómo beneficia al sector? Bueno, esto es algo que venimos trabajando como sesión desde aproximadamente dos años. El año anterior, ya con la primera ley de fomento productivo, logramos que esta tasa se redujera de siete, veinticuatro, dos dólares. Ajá. Bueno, ha habido un importante avance, ¿no? Sí, un importante avance que ha sido bastante resultado de trabajo que llevamos a cabo nosotros dentro de la asociación. Y ahora se reducirá aún más. Y ahora se reducirá más, ajá. Esto se traduce básicamente en un ahorro. Nosotros tenemos un ahorro a nivel de costos. Entonces, desde luego, nos disminuye el impuesto, lo cual nos ayuda, nos apoya de cierta manera, ¿no? Claro que sí. Y en cuanto a la eliminación de la obligatoriedad de la aplicación del sello Cimar, en cervezas artesanales, ¿en qué consiste este sello Cimar? ¿Qué es el sello Cimar? El sello Cimar, bueno, el Cimar es un sistema de rastreo y trazabilidad que tiene el SRI, que al que estamos sujetos todos los productores de estos productos que están sujetos al ICE. Entonces, tabacos, destiladas, cervezas. Entonces... Todo lo que es consumos especiales. Todo lo que son consumos especiales, correcto. Y entonces nosotros tenemos que tocar, todos los productores tenemos que poner una etiqueta fiscal. Entonces, no sé si se ha fijado en los supermercados, por general, hay esta etiqueta en los vinos locales o en los destilados, que dice SRI, en los tabacos, por ejemplo, los cajetitos de tabaco y eso también. Y nosotros tenemos que poner una pequeña etiqueta fiscal sobre nuestras tillos. Entonces, igual si se han fijado la gente que consume cerveza artesanal. ¿Eso se eliminaría eventualmente con esta ley? Eso se eliminaría. O sea, para nosotros ha sido un dolor de cabeza realmente esto. Porque a nuestra escala, nosotros hay que considerar que somos muy pequeños. Sí, hay productores a lo mejor que tienen unas plantas un poco más grandes, pero hay gente con cervecerías que producen tal vez de 100 a 400 litros al mes. Entonces, nosotros, el proceso de solicitud de los componentes físicos de seguridad, CFS que se llaman, al SRI, es un poco tedioso. Y más que eso, la respuesta no siempre es la adecuada. Entonces, nosotros tenemos que hacer esta solicitud de estos CFS. El SRI nos aprueba estas solicitudes. Después de que nos aprueba, recién se demora 45 días en entregarnos. ¿Qué pasa en esos 45 días? En el mejor de los casos, nos entregan 45 días. A veces ha sucedido que se demoran más. Nosotros no podemos comercializar nuestros productos de manera legal. Hasta que no tengan ese sello. Sin tener esto. Entonces, por un lado, ha pasado mucho que nosotros hemos incurrido en retrasos o de plano hemos perdido clientes porque no podemos, las etiquetas no han llegado a tiempo. A veces, el sistema, porque nosotros tenemos estas etiquetas que ponerlas. Primero, manualmente. A veces son miles de etiquetas que estamos a poner manualmente. Y luego, activar en un sistema que a veces está caído el sistema. Claro. Entonces, eso representa complicaciones, ¿no? Eso representa complicaciones. Un costo adicional, a veces tener una persona extra que está solo para poner estos sellos, estas etiquetas que se tienen que poner manualmente. Y, o sea, hay pérdidos. O sea, hay cervecerías que no han podido comercializar sus productos porque no tienen la etiqueta fiscal que no ha llegado a tiempo. José, ¿en qué medida, entonces, la eliminación de este sello, de la aplicación de este sello CIMAR, beneficiará al sector cervecero artesanal del país? Bueno, o sea, lo que te decía, es más que nada el tema de que en muchas ocasiones nos hemos visto imposibilitados de comercializar nuestros productos. Hay algo adicional ahí. O sea, hay un par de causas adicionales que vale la pena mencionar. La propuesta de valor de la cerveza artesanal es la variedad. Entonces, la cervecería industrial, tú tienes, es un solo estilo de cerveza. Entonces, desde ellos, o sea, digamos, primero el ESER y ya ellos les ponen unas máquinas automáticas que solo imprimen los sellos, estas etiquetas en las botellas. Nosotros tenemos que hacerlo manualmente. Y tenemos que hacerlo manualmente y activar por cada estilo distinto, en cada presentación distinta. Entonces, por darte un ejemplo, si yo produzco 10 estilos de cervezas y cada una de estas cervezas yo tengo en 4 presentaciones distintas, entonces tienes que activar 40 ítems distintos. Entonces, más que nada para entender que esto para nuestra escala es, o sea, implementarlo es sumamente complejo, tedioso y que realmente nos ocasiona pérdida de tiempo y por lo tanto menos productividad. Claro. Y frente a esta realidad que vive el sector de la cervecería artesanal, hay mucha expectativa de lo que pueda aprobarse finalmente en la Asamblea Nacional frente a estas propuestas que están dentro de la Ley de Crecimiento Económico. Sí, sí. Nosotros, como te decía, es algo por lo que venimos trabajando ya años. Esto del Cimar no tiene tanto tiempo, son un poquito más de dos años que decían implementarlos porque realmente nos ha complicado mucho y venimos luchando por esto. Entonces, realmente en cuanto a lo que es cerveza artesanal, puntualmente nosotros realmente nos interesa que se aprueben estas medidas. Claro que sí, José. Sí, desde el Máster nos ayudan rodando algunas de las imágenes que se pudieron captar el día de ayer en este evento en el que participaron productores cerveceros artesanales, el presidente de la República y el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Montaneda. Tenemos ya ahí las imágenes. En el evento que se llevó a cabo donde se explicó prácticamente que los cerveceros artesanales constituyen uno de los pilares importantes y fundamentales dentro del desarrollo de la economía local. Hay cifras muy interesantes que vale compartir. Por ejemplo, se han generado cerca de 1.500 plazas de empleo directo y más de 800 plazas de empleo indirectas relacionadas al tema de la cervecería artesanal. Y de acuerdo a datos del Servicio de Rentas Internas, existen 160 cervecerías artesanales registradas actualmente, de las cuales 98 se encuentran activadas y alrededor de 60 forman parte de la Asociación de Cervecerías del Ecuador. Es decir, hemos visto y hemos evidenciado que en estos años la actividad de la cervecería artesanal ha tomado fuerza, ¿no? Sí, definitivamente. Nosotros vamos alrededor de siete años desde que empezó el boom cervecero en Ecuador. Y bueno, hemos sorteado muchos obstáculos a nivel de regulaciones, sobre todo. Ayer realmente fue una oportunidad interesante de poder, de que el presidente nos haya dado realmente el espacio para comentarle un poco lo que venimos, o sea, nuestras problemáticas, más que nada. Claro. Al final de la reunión pudimos tener una mesa de trabajo con el MIPRO, donde se comprometieron, nosotros entregamos una propuesta sobre los temas de que nos gustaría a nosotros cómo tratar de manera más urgente, que son cosas que nos conciernen ahora como movimiento cervecero. Y gracias a esta mesa de trabajo el MIPRO se comprometió a organizarnos de acuerdo con las instituciones que competen ciertos puntos para poder avanzar en estos temas. Claro que sí. Recordemos brevemente parte de este mensaje que también el presidente de la República el día de ayer ofreció a los asistentes en este evento, donde se dio a conocer con mayor detalle parte de estas propuestas que están contenidas en la propuesta de ley de crecimiento económico. Escuchemos. Porque es un producto de muy buena calidad. Para ello, sobra decirlo, cuentan con todo el apoyo del gobierno, además de recursos financieros. Ya se mencionaron, vuelvo a recalcar, los beneficios que la nueva reforma a la ley tiene para quienes hacen, no solamente servir artesanal, sino para todas aquellas personas que luchan muchísimo por la multiplicación que producen de empleos directos e indirectos. Ban Ecuador y la Corporación Financiera Nacional han entregado ya un millón trescientos mil dólares en créditos a cerveceros artesanales de 19 provincias del país. Ese dinero ha beneficiado a 85 empresarios que a su vez han generado más trabajo y más trabajo y producción para los ecuatorianos. Y es que la banca pública apoya a todos los emprendedores. El presidente lo ha dicho, son más de un millón trescientos mil dólares los que ha entregado la banca pública Ban Ecuador, la Corporación Financiera Nacional, a cerveceros de 19 provincias del país, cerveceros artesanales de 19 provincias del territorio ecuatoriano, 85 empresarios han sido beneficiados. Sin duda, el crecimiento y el fortalecimiento de este sector ahora es importante. Sí, sí, es muy importante. Un tema que veníamos igual conversando nosotros del tema de los créditos de la banca pública. Creo que por un tema más de comunicación, a veces en las instituciones públicas hay problemas con eso, pero nosotros, yo por ejemplo me acerqué a Ban Ecuador la semana pasada, justamente estoy en un tema de ampliación de mi planta y pregunté por los créditos, la información me dijeron que no daban créditos a cerveza artesanal. Pero luego, conversando con la gente de Ban Ecuador, nos dijeron, no, pero mira, ¿sabes qué? Hemos dado esto. Entonces, a la final parece que era simplemente un tema de desconocimiento. Entonces, por ese lado, igual queremos avanzar con la CFN, porque la CFN lo que nos ha sabido manifestar en anteriores ocasiones que nos hemos reunido es que ellos nos pueden dar créditos, otorgar créditos, pero solo si producimos con materia prima local. El problema es que nosotros, la malta de cebada que nosotros usamos, no se produce en el Ecuador. Es importada desde Bélgica, Alemania principalmente. El lúpulo tampoco se produce acá, la levadura tampoco se produce acá. Entonces, son como ciertos limitantes y cosas que hay que ir solventando, ¿no? Claro que sí. Y se han abierto ya espacios y canales, puentes con las autoridades del gobierno nacional para precisamente expresar estas preocupaciones, estas realidades que enfrenta el sector de la cervecería artesanal y también buscar apoyo de las autoridades para poder fomentar el desarrollo de este sector. Sí, así es. Hay otro tema que nos preocupaba bastante, bueno, que nos preocupa como gremio, que como gremio es el tema también de las cervezas importadas. Ahí se relacionaba un poco con el tema de la etiqueta fiscal, porque si ustedes se fijan, cuando van a un supermercado, las cervezas importadas son las únicas que no tienen esta etiqueta fiscal. Así es. Entonces, nosotros también lo veíamos como una desventaja competitiva, porque a la final, el rato que llega un container de cervezas importadas y les tengan que hacer poner esas etiquetas, va a ser otra la historia. Entonces, nosotros también en un momento estuvimos peleando por eso, porque si ya nos están poniendo nosotros, que les obliguen también a poner a las cervezas importadas. Que se dé un ambiente de competencia leal. Exacto. Entonces, ahora, bueno, finalmente si logramos que se elimine para nosotros, es mejor. Pero a pesar de eso, las cervezas importadas siguen pagando el ICE más bajo en la tabla de las cervezas industriales. Entonces, imagínate cuando hay cervecerías industriales que posiblemente tienen las plantas más grandes del mundo de cerveza, vienen, entran acá y pagan el ICE más bajo de nivel industrial. ¿Por qué? Porque su participación en el mercado no es tan grande aquí. Pero sus costos son enanos. Sí, claro. Son minúsculos. Entonces, eso, inclusive para la producción de cerveza industrial aquí no es justo. Claro. Y todos esos aspectos, sin duda, podrán ser revisados ya con estos puentes que se han tendido con las autoridades del gobierno nacional. Muchas gracias, José, por su explicación. Muchas gracias por el espacio. Gracias a usted. Agradecemos a José Pinos, el expresidente de la Asociación de Cervecería del Ecuador, por ofrecernos su punto de vista sobre estas propuestas que se están incluyendo en la ley o en la propuesta de ley de crecimiento económico planteada por el Poder Ejecutivo y que actualmente se está tramitando en la Asamblea Nacional. Veinte horas con treinta y seis minutos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve con más. Sigan con nosotros. La Comisión de Enmiendas de la Asamblea Nacional avanza con el análisis de las propuestas para modificar la Constitución. Existirían consensos para añadir una variable para la asignación de fondos a los gobiernos provinciales. Son tres las de enmiendas constitucionales que analiza la Comisión Ocasional de la Asamblea. Una de esas propuestas es de la legisladora Janine Cruz para tomar en cuenta la red vial para la asignación de recursos de los gobiernos provinciales. Según dice, con esto se busca el desarrollo del sector rural. Poner un palámetro al artículo 272 de la Constitución donde claramente se establezca el cálculo del kilometraje rural para la asignación en este caso de recursos. Me parece que es sensato poder darle una mirada al sector rural. Esta propuesta de enmienda fue bien recibida por los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, quienes manifestaron que actualmente se toman en cuenta siete variables para la asignación de recursos. No incide en absoluto en los gobiernos municipales ni en los gobiernos parroquiales. Lo que más anhela la población de las zonas rurales es el mejoramiento de su vialidad. Sin embargo, Luis Mario Barzallo, de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, mostró sus reparos a esta enmienda. Que el tocar la fórmula de equidad va a afectar a la asignación de los municipios del país. En la comisión también fue recibido el fiscal subrogante Wilson Toainga, quien no presentó mayores observaciones a la enmienda de aumentar y solicitar nuevos requisitos para designar a la máxima autoridad de la Fiscalía y de la Contraloría, que es otra de las propuestas analizadas. Como para el candidato, siempre exijamos que los miembros de la comisión sean especialistas en derecho penal y constitucional y que el designado de preferencia como un requisito adicional, ojalá devenga de la carrera fiscal. Para el próximo miércoles estarían listos los dos informes sobre estas enmiendas, en las que existirían consensos para su aprobación. Ronito Apanta, medios públicos. Ciudadanos de Guayaquil esperan solución para los problemas en el hospital del IES, Teodoro Maldonado Carbo. La actual administración adoptó medidas. Tras las denuncias efectuadas por la Comisión Nacional Anticorrupción sobre presuntos sobreprecios en la adquisición de insumos y medicinas en el hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, el director general del IES solicitó la tarde de este martes la disponibilidad de los cargos al nivel jerárquico superior para reorganizar las áreas administrativas. Además, se solicitará la intervención de los organismos respectivos para investigaciones. Para que haga un seguimiento estricto y ratifico mi apoyo en este tipo de actos que no pueden ser dados en una casa de salud. La acción tomada por el director del IES también se da tras la agresión que sufrió Gregorio Mateo, director técnico del hospital, luego que denunciara supuestas irregularidades. El caso ya está en Fiscalía. La mañana de este miércoles la atención se dio con normalidad en el nosocomio. Normal, normal, todo está normal hasta que no, a pesar del conocimiento que pasó con el director. Ángel Loja y el director provincial de la institución se reunieron con galenos del hospital para solicitar que denuncien si conocen casos de corrupción. Asimismo, se pondrá en conocimiento del Consejo Directivo el proyecto de reglamento de selección de cargos de nivel jerárquico superior para elegir a quienes ocuparán los altos cargos en diversas casas de salud. El director del IES asegura que las denuncias corresponden a administraciones anteriores. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Ayúdanos a encontrar a María José Dixiquille. Desapareció el 25 de septiembre de 2019 en la provincia de Pichinche, en el cantón Quito, en el sector de Chimba Calle, en la calle Alves S732 y Miguel Cárdenas. Cualquier información usted se puede comunicar al 1-800-33-54-86. Cada 5 de noviembre se celebra en Ecuador el Día del Artesano. En Quito se conmemoró esta fecha con la exhibición de productos del programa Artesano Artista que impulsa el Comité Interinstitucional del Plan Toda Una Vida. Hace más de 20 años trabaja con la Concha de Nácar para elaborar finas joyas. María es oriunda de Manaví, pero su negocio está en Salinas. Ventas excelentes, han tenido mucha acogida al público. Las joyas de María han cruzado las fronteras. Son trabajos únicos, México, Los Ángeles, Panamá. La imaginación de Johan la plasman sus manos cuando elabora los sombreros de paja toquilla, originales de Montecristi. Nosotros hemos distribuido a Estados Unidos muchos de los artistas, tanto como Johnny Deve, Silveter Estalón, que han ocupado nuestros sombreros de paja toquilla. María y Johan son parte del proyecto Artesano Artista que nació en 2017 para promover estos productos y facilitar su comercialización de forma directa en el exterior. Los artesanos vendan a un precio justo, a un precio que ellos se lo merecen, porque es un trabajo del día a día. En Quito se llevó a cabo una feria, impulsada por la presidenta del Plan Toda Una Vida, Rocío González de Moreno, para celebrar el Día del Artesano Ecuatoriano. En el Ecuador existen alrededor de más de 120.000 talleres artesanales que suman 480.000 artesanos que tienen de manera directa esta actividad y si sumamos toda la cadena productiva, llegan a más de 2 millones y medio de personas. A ellos se les facilite poder trabajar con tranquilidad, accediendo a préstamos, accediendo a capacitación. Rocío González destacó que la iniciativa Artesano Artista ha llegado a España y Estados Unidos. No se olviden que esto es un puntal importantísimo para el turismo. Pidió que los ciudadanos visiten la galería que se abrió en el Palacio de Gobierno. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Cuenca se postula como la segunda ciudad artesanal y diversa del mundo y la primera en América. Este reconocimiento será otorgado por el Consejo Mundial de Artesanías, filial de la UNESCO. Para el efecto, una comisión conoce y evalúa a los artesanos locales. La Comisión del Consejo Mundial de Artesanías trabaja en Cuenca desde hace una semana. Recorren, conocen y evalúan el trabajo de los artesanos. Además, determinan cuál es el apoyo del gobierno local para salvaguardar, fomentar y desarrollar las artes populares como elementos esenciales del patrimonio cultural. Con estos antecedentes, Cuenca se postula a obtener el título de ciudad artesanal y diversa del mundo. Dios mediante, la segunda en el mundo, la primera en América y nos llena de muchísimos orgullos. Significa que hay una mayor razón o una razón adicional, perdón, para que puedan venir turistas a visitar esta crea ciudad. Esto significa que un sinnúmero de familias estén involucradas en estos quehaceres que han sido y son una fuente de ingreso importante para la economía familiar. El presidente para Latinoamérica del Consejo Mundial de Artesanías afirmó que tras el proceso de evaluación, el veredicto se conocerá a finales de 2019. La artesanía debe dejar de ser un atractivo turístico para convertirse en un eje de desarrollo económico local. Desde 2014, el Consejo Mundial de Artesanías, bajo la afiliación a la UNESCO, creó la Red de Ciudades Artesanales. César Tacuri de Intimilla, Medios Públicos. Noticias Internacionales. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, firmó un proyecto de ley que establece un ingreso mínimo para los trabajadores, equivalente a 475 dólares, una de las medidas de la agenda que propuso en respuesta a la crisis social. Con la firma de un proyecto de ley, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, fijó el sueldo mínimo de ese país. Se trata de un subsidio estatal que beneficiará a 540 mil trabajadores chilenos en situación de vulnerabilidad, cuyos sueldos superan el salario mínimo de ese país, pero no llegan a los 350 mil pesos, aproximadamente unos 475 dólares. Vamos a enviar hoy día al Congreso un proyecto de ley que establece el ingreso mínimo de 350 mil pesos. Según el presidente chileno, la firma de este proyecto de ley es una de las medidas de la agenda que lanzó en respuesta a la crisis social que vive su país y que ha convocado a varias manifestaciones ciudadanas. Estamos dando un nuevo impulso a una agenda social y creo que con esto estamos respondiendo con hechos y no solamente con buenas intenciones. El ingreso mínimo garantizado es uno de los puntos de la agenda social que Piñera presentó el 22 de octubre pasado, que además incluye subir las pensiones, reducir los sueldos de los parlamentarios, mejorar la sanidad pública y estabilizar los precios de servicios, como la electricidad o el metro, entre otras medidas, que buscan frenar el estallido social y protestas violentas y manifestaciones masivas que hasta ahora dejan una veintena de muertos y miles de heridos y detenidos. Pacurbina, Medios Públicos. El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, renunció a su cargo en medio de la presión política del Congreso que cuestionó su gestión por presuntas ejecuciones extrajudiciales y donde fue acusado de ocultar la muerte de ocho menores en un bombardeo militar. Al respecto, en su cuenta de Twitter, el presidente Iván Duque indicó que acepta la renuncia del funcionario y designó como ministro de Defensa encargado al general Luis Fernando Navarro, actual comandante de las Fuerzas Militares. Amigos, gracias también por acompañarnos en Telediario Estelar. Muy gentiles a todos por acompañarnos mañana, seis de la mañana, con más noticias y entrevistas. Feliz noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!